Mi sentimiento en mi canción Amor, pienso en ti Cada momento de mi vida pienso en ti Recuerdo aquella vez Cuando te dije que te amaba con locura Desde ese instante soy muy feliz Porque tu amor correspondió a mi corazón Amor, estás junto a mí Eres el hombre más dichoso de este mundo Sí mi amor, te agradezco Por todos estos años de felicidad Y los frutos de nuestro amor Yo estoy mi Leonardo Torteños del amor Sí señor Amor Amor, pienso en ti Cada momento de mi vida pienso en ti Recuerdo aquella vez Cuando te dije que te amaba con locura Desde ese instante soy muy feliz Porque tu amor correspondió a mi corazón Ahora, estás junto a mí Tú eres el hombre más dichoso de este mundo Amor, estoy mi amor Gracias por ver el video.